bienvenidos a mi canal la vida con mayra en la receta de hoy vamos a preparar una rica sopa de 15 frijoles esta sopa es perfecta para estos fríos y resfriados que estamos pasando por favor quédense conmigo para ver la receta completa y vamos a empezar con los ingredientes una bolsa de una libra de 15 frijoles una libra de tocino y un paquete de salchichas usted decide si lo quiere de puerco de pavo o de res dos cucharaditas de caldo de pollo en polvo una cucharita de pimienta negra y un poquito de salsa de tomate unas ramitas de cilantro calabacita es opcional una cebolla un jalapeño cuatro tomates ojitomates rojos y cuatro dientitos de ajo en mi agua caliente le voy a poner dos cucharitas de nor suiza o caldo de pollo en polvo 1 2 pedacito de cebolla cuatro dientitos de ajo unas ramitas de cilantro ya lavado la bolsita o el paquete de los 15 frijoles trae este condimento con sabor a jamón se lo vamos a poner y ahora voy a colocar mis frijoles estuvieron remojando por una hora aquí los voy a dejar por media hora alumbre alta en mi sartén ya caliente voy a poner primero el tocino y lo vamos a dorar a fuego alto por unos minutitos que se doró mi tocino le vamos a colocar las salchichas y vamos a dorarlas también ya que se doró un poco la salchicha le voy a poner la cebolla y el chile jalapeño vamos a dejar que se dore un poquito la cebolla con las salchichas y el tocino la cebolla ya se suavizó entonces vamos a colocar el jitomate o el tomate le voy a poner pimienta negra pueden usar una cucharita pequeña le voy a dar vuelta y voy a dejar que el tomate se suavice y se ablande ya que ablandó mi tomato mi jitomate le voy a poner un poquito de salsa de tomate la salsa de tomate le va a dar más color y más sabor a esta sopa de frijoles ya pasaron dos a tres minutos lo voy a apagar y lo vamos a transferir a los frijoles aquí están mis frijoles que estuvieron media hora tal vez un poquito más mire ya va a mitad de cocimiento entonces le vamos a colocar lo que acabamos de freír que son las salchichas el tomate la cebolla y el tocino todo va aquí adentro vamos a dar una vueltita y alumbre alta vamos a dejar que esto termine de cocerse lo vamos a dejar de 35 a 40 minutos como les dije alumbre alta que se hagan bien se acaban de coser bien los frijoles y todos estos sabores se combinen juntos ya pasó media hora le voy a colocar la calabacita la calabacita se le pone a lo último porque ésta se cocina muy rápido usted usted la cantidad que usted guste lo voy a dejar para que termine de cocerse bien con los frijoles les falta de 10 a 15 minutos entonces voy a dejar que mi calabacita se suavice junto con los frijoles y en 15 minutos ya está mi sopa de frijoles ya está ya está lista voy a dejar que se enfríe por todo estuvo una hora y 15 minutos entonces esto ya va a estar listo para servirse y probarlo a ver qué tal nos quedó entonces la vamos a probar mire la salchicha y el tocino como pueden escuchar estoy un poquito enferma tengo gripe y esta sopa va a estar perfecta para mí para poderme recuperar vamos a probarla están riquísimas se siente la lentejitas la calabaza mire el tocino le dio mucho sabor a este caldito a esta sopita de frijoles vamos a probar otra cucharada mire quedó muy rica esta sopita de 15 frijoles está un poquito picocito por el jalapeño que le puse pero eso está bien porque el cuerpo tiene que sudar esta sopa le va a caer muy bien a su estómago si usted tiene gripe ojalá y se recupere intente esta receta para que usted se pueda reponer pronto por favor no se le olvide darle un like suscribirse y comentar y nos vemos en la próxima si dios quiere bye